Y a los que andan más elegantes que nunca Elegantes Y el saludazo para mi compa Raúl Hasta la Unión Americana compadre Y al compa Martín Claro que sí, mandamos los saludos Y a para mi compa Omar Cabrera Para Paisano Eso, 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 eso Bailando bonito Y con eso nos vamos Hasta la Santa Cruz Allá para mi compa Jerónimo Y puros sultanes de Hidalgo Pariente ¡Fíjate! 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 Ahí para el ingeniero de audio Ahora don Sergio El rey de la consola ¡Ajá! Hasta San Bartolo Claro que sí, mis amigos, continuamos Allá para todos ustedes Algo, algo nuevecito de los elegantes Y échale compa a la piscin Ya lo estoy bailando, viejón ¡Fíjate! 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 Y mandamos mandados saludos muy especial Para todos y todas los fans Allá está Tulancino Para la familia Soria Para el estado Hola compa Miguel Báilele pariente Y apanteale bien Con tu sabes Para la casa del Comanche señores Bailando bonito El rincón, la mesa y el chiquito Para compa Cristian, compa Juanito Y para mi gente de Cerro Macho señores No se queda atrás Bailando bonito Ajo Chiquito compa Un día para la familia Cabrera Vaya Hasta el rincón paisano Seguro pariente Y nosotros somos dos Elegantes Los Elegantes Los Elegantes